El día de ayer, aproximadamente las 3.10, 3.15 horas, donde personal de comisaría Trevelin debió constituirse en Ruta Nacional 259, donde dos vehículos colisionaron casi frontalmente y donde perdieron la vida dos personas. El primer vehículo, un Fiat modelo marca Duna, marca Fiat modelo Duna y el restante marca Volkswagen. Tengo entendido que los dos ocupantes del Fiat son de aquí, de la ciudad de Esquel. Así que bueno, son hechos tristes que como ven a todos, toda la comunidad. Tengo entendido que había tránsito, pero no puedo confirmar si era mucho o poco. Es algo que ahí en ese lugar, bueno, tomó intervención personal de comisaría Trevelin, la unidad especial de criminalística. Tengo entendido que bomberos, porque en principio el vehículo se habría comenzado a prender fuego. Y bueno, los ocupantes en primera instancia fueron derivados al hospital y camino al hospital falleció uno y posteriormente falleció el restante. Tengo entendido que venían hacia esta ciudad, hacia Esquel. Y el restante vehículo se dirigía hacia Trevelin. ¿Están investigando los motivos del accidente? Sí, sí, sí. Eso oportunamente la unidad especial de criminalística va a elaborar la pericia. Tengo entendido que están fuera de peligro, pero bueno, han quedado con lesiones graves desafortunadamente. También han sufrido sus lesiones de consideración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!